Sin Fin Records, MH Locos, 2-0-1-4 Me levanto con ojo y lo prendo antes de salir a la calle Pa' la plaza que más da quemar más no pierdo detalle Deambulo por este baño que quieren controlar la cuaches Puercos del gobierno, corruptos, putos quieren empacharse MH Locos, ojos rojos, vida de Kims La banda sonora de mi vida es un beat pa' aventarme un free Style, every day, bien high, pago por ahí, caray Todo ha cambiado tanto menos cuando ando en un fly, guys No hay se van, tampoco hipócritas comen en fieros Yo creo mi propia utopía lejos de Babilonia y esos culeros Amigos y enemigos, sepan que yo ando con madre Con los míos en el micro, sus misiles no pueden ir Darme menos tumbarme o hacerme retroceder Güey, hemos creado un monstruo, nosotros nos saqué en Monterrey San Nicolás, Zapodaca, Guadalupe entre los perros Perros de guerra se levantan disparando versos Contra el puto sistema que nos tiene presos Nada nos tiene conformes, somos cabrones y necios Seguimos sonando bases como trueno mis neuronas Mi estilo fluido y pesado, lo mantengo en forma Mi mundo, mi vida, mi zona, solo en hip hop se transforma Se torna y descontrola, confusa me encuentro sola Con pañaza y demora, yo solo veo mis sombras Si a veces se marcha y pienso que me estoy volviendo loca Si me siento poca cosa, pero sueltan la base y mi mundo bota y bota ¿Cómo es posible que solo lo cause un rito? De las mezcladoras, solo vivo mi presente Lo demás ya no me importa Solo es el micro a la base, el otro a mi mente lo aporta Yo soy Bowie Club y mi subconsciente a tu mente adopta Tu sello o el giro lo corta, mi cuerpo el virus controla En mi propio reino yo tengo la corona En esta letra, frases, mi cuerpo se desahoga Aunque bien puesta traiga la soga NH, loco, sin fin, track, es lo que te atemora Voy a expresar una fracción de mis pensamientos Algo psicoactivo parte del conocimiento En el cual construyo un mundo en el que sea compatible Donde todo lo imposible algún día sea posible No es deducible para los terrícolas La vida que llevo es como la de las películas Que nunca has visto de la manera más tierna El paraíso yo lo encontré en medio de tus piernas No te imaginas en donde me encuentro, en el alfabeto No hay derecho de veto, te ganas el respeto completo Por medio de datos concretos Aquí no pagamos impuestos y no existen policías No hay presidentes pendejos y esta ofrenda es la hipocresía La hipocresía En mi alma